El día de hoy estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey, Cristo el Rey del Universo. Y por eso nuestras catequistas de la parroquia han organizado una explicación muy hermosa para los niños. Vamos a verla con mucha atención del Evangelio de hoy. Niños, es hora de recreo. Pueden salir a jugar al patio. ¡Bravo! Oye amiguito, ¿tú de qué vienes disfrazado el día de hoy? Yo vine disfrazado de pirata. ¿Y tú? Yo vine disfrazado de vaquero. ¿Y nuestro otro amigo? ¿De qué vienes, oye? Yo tengo disfrazado de superhéroe. Es el mejor de todos. Mucho más padre que el ustedes dos. ¡Qué padre que nuestra maestra nos dejó venir el día de hoy disfrazados! ¡Es muy divertido! Oigan, tengo demasiada hambre. Es que el día de hoy a mi mamá se le olvidó el lonche en el coche. Pues a mí mi mamá me mandó dos paquetes de galletas, super grandototes, pero no te voy a dar. Pues mi mamá me puso dos sándwiches. Si quieres, yo te puedo compartir uno. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Muchas gracias! Oigan, de tanto jugar, me está dando mucha sed. ¿Alguien tiene agua? Yo sí tengo, pero yo no te voy a dar. A mí mi mamá me mandó dos termos para la clase de deportes. Si quieres, te comparto uno. ¡Súper! ¡Muchas gracias! ¡Qué rico! Oigan, como que de tanto jugar, me estoy sintiendo mal. Creo que me está dando un poco de gripa y tengo mucho frío. ¡Achú! ¡Híjole, híjole! ¡Qué miedo! Debes de mantener tu sana distancia. Sana distancia, sana distancia, sana distancia. Oye, yo siempre me traigo una cobijita para el frío, porque en la mañana hace mucho frío y si quieres te la presto para que te tapes. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Creo que tenemos que ir con el doctor. Vamos a llevarte a la enfermería para que te revisen y te pongan mejor un cubrebocas, ¿no? ¡Vamos! Espera aquí a que llegue el doctor y te haga sentir mucho mejor, Miguel. ¡Nos vemos en el salón! ¡Ya me voy con mi miss! Sí, voy a esperarla aquí. ¡Ay, tengo mucho frío! En serio, no me siento muy bien. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Soy Jesús. Te vi jugar con tus amigos y creo que es importante que recuerdes algo. ¿Conoces el pasaje en la Biblia en donde se dice que todo lo que hagas a tu prójimo, me lo haces también a mí? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a verme. Todas las obras que hagas en la tierra sirven para abrir las puertas del cielo, de mi reino. Dejamos escapar las oportunidades cuando solo nos miramos a nosotros mismos. ¿A qué te refieres con eso, Jesús? El egoísmo que habita en el corazón del hombre. Hay que sacar el egoísmo del corazón haciendo buenas cosas por los demás. Jesús, ayúdame a cambiar y a pensar en los demás, porque quiero estar contigo en tu reino. Anda, Miguel, regresa con tus amigos y recuerda que te quiero mucho. Gracias, ya me siento mucho mejor. Ahora tú serás el rey de mi corazón. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestras catequistas. Y ahora vamos a platicar con los niños que estuvieron y con Jesús para entender el pasaje de hoy. Fíjense, a veces es bueno prestar, pero hay gente que dice, te presto. A ver, Jesús, ¿tú qué piensas? Jesús, Jesús, ¿tú qué piensas de lo siguiente? Cuéntanos, ¿es bueno prestarle a alguien? Sí, Padre, es bueno compartir las cosas. Gracias, Jesús, tú nos dices que es bueno compartir, pero hay personas que dicen, te presto diez pesos, pero me vas a devolver doce. ¿Eso está bien, Jesús? No, eso no es bueno. Exacto, a eso, eso no está bien. Cuando yo a alguien le presto algo y le exijo más, estoy haciendo algo que no es bueno. ¿Cómo debemos de prestar, Jesús? Debemos de prestar sin esperar nada a cambio. Exacto, pero fíjense, a Jesús sí le prestamos pidiéndole más y Él está de acuerdo. A Jesús le prestamos uno y ¿saben cuánto nos devuelve? Diez, veinte, sí el ciento por uno, dice Él, el ciento por uno. Es decir, los niños, a uno de los niños tenía sed y ¿qué hizo el otro? Vamos a preguntarle a los niños. A ver, ¿cuál es el niño que tenía sed? Tú tenías sed, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas? Me llamó Juan. Juanito, tú tenías mucha sed y ¿quién te prestó agua? Mi amigo. Y te dijo, quiero que me devuelvas dos frutzes cuando te acabes el agua. No, porque es muy bueno. No, porque es muy bueno. Pero ¿sabías que Jesús es como si le hubieran prestado a Jesús? Cuando te dieron a ti, Juanito, ese vaso de agua, Jesús dijo, me lo prestaron a mí. ¿Y sabes cuánto va a regresar Jesús? ¿Cómo se llama tu amigo el que te prestó el agua? Pedro. Pedro. Entonces, a Pedro no le va a devolver un vaso de agua. ¿Cuántos vasos de agua le va a devolver? Cien. El ciento por uno. Es decir, le va a dar el cielo. Y cuando uno de los niños tenía frío. ¿Quién tenía frío? Miguel. Miguel. Miguel, ¿dónde está? A Miguel Jesús le explicó esto, que es bueno prestarle a los amigos, porque cuando le ayudamos a nuestros amigos, estamos ayudándole a quién? A Jesús. A Jesús. Hola, Miguel. Hola, Padre. Tú, al principio no querías prestar cosas, pero ¿qué aprendiste hoy? Que debo de ser compartido. Que debo ser compartido. Hay niños que no quieren prestar sus juguetes. Hay papás aquí que sus hijos no quieran prestar a los otros sus cosas. Levanten la mano. Sí, y a veces no son chiquitos, sino a veces son grandes. La hermana le dice, no te presto ese suéter. Y ya están grandes. No agarres mis cosas, son mías. Y se enojan. Cuando yo presto las cosas, ¿a quién se las presto? A Jesús. Cuando soy generoso, ¿a con quién estoy siendo generoso? Con Jesús. Con Jesús. Vamos pues a ser siempre generosos. Porque lo que yo hago, por el que tiene hambre, el que tiene sed, el que necesita mi ayuda, lo estoy haciendo con Jesús. A los demás no les presto, esperando que ellos me regresen. Claro, siempre hay que regresar lo que nos prestan. Pero no que nos den de más. Pero Jesús, cuando le prestamos a Jesús, siempre Él nos da de más, de regreso. El ciento por uno. Cuando tú das un vaso de agua, estás dando un vaso de agua a Jesús. Jesús, nosotros, todos los días. Jesús, tú has visto que afuera, ¿qué estamos haciendo todos los días? Estamos entregando ayuda a los más necesitados. Así es. Hay personas que llegan con comida todos los días para los pobres, ¿verdad Jesús? Sí, mucha. Y llegan y le entregan aquí y nos dicen, esta comida es para los pobres. Y no me dicen, Padre Carlos, traje esta comida para los pobres, me debe cien pesos. ¿Quién le debe los cien pesos? ¿Yo? ¿Quién se los debe? Jesús. Tú, Jesús. Y tú se los vas a pagar, qué bueno eres. Porque tú vas haciendo cuentas. Y tú dices, ah, hoy Guillermo vino con una bolsa de arroz. Era un kilo de arroz. Y lo anota Jesús. Y dice, trajo un kilo de arroz. No importa si es mucho o es poco. Y una persona llega con cinco kilos de frijol. Jesús anota. Y Estelita trajo cinco kilos de frijol. Y Jesús lo anota. Y aunque Estelita y Guillermo me dijeron, no es nada, Padre. Es para los pobres. ¿Qué dijo Jesús? Yo he visto lo que has hecho. Por los que tienen hambre. Por los que están enfermos. Jesús, ¿tú cómo les vas a pagar a todos ellos? Al ciento por uno. Al ciento por uno. Vamos pues a despedirnos. Y vamos a pensar, antes de irnos. ¿Qué obras buenas podemos hacer por los demás? Pongan sus manos así todos los niños. Tengan cinco, diez, quince, setenta años. Y piensen, ¿qué obras buenas puedo hacer por los demás? Después se pone en gel. Ya se me olvidó que no podíamos tocarnos la cara. ¿Qué obra podemos hacer bien por los demás? A ver, Pedro. Dinos, ¿qué obra vas a hacer buena por los demás? Ya vimos que hoy hiciste una obra buena. ¿Qué otra obra buena puedes hacer por los demás, Pedro? ¿Está Pedro por ahí? Bueno, también está Miguel. Miguel, ¿qué obra buena puedes hacer por los demás? Yo voy a traer mis juguetes que ya no uso para donarlos a los niños ahora en Navidad. Muy bien, vas a donar tus juguetes. Voy a estar pendiente de eso, ¿eh? ¿Quién más sigue? ¿Quién más nos va a ayudar? A ver, ¿quién es Pedro? Pedro, ¿qué vas a donar a los niños? Bueno, no, ya nos dijeron que una obra buena es donar juguetes a los niños pobres. Hay muchos niños que tienen muchos juguetes que no usan. ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a preparar una rica comida para traerlo a la mesa de Diego y donarlo. Muy bien, vas a traer, vas a hacer comida los martes y los jueves. Damos comida preparada a la gente que no tiene que comer. Gracias. ¿Y quién me falta, Juan? Muy bien, Juanito. ¿Tú qué vas a hacer esta semana? Hola. Hola, Juan. Yo voy a jugar con mis hermanitos y también voy a sacar la ropa que ya no uso también para traerla con Diego porque la está colectando. Muy bien. Entonces, también nosotros hacemos una obra buena. Hay niños que no quieren jugar con su hermano más chiquito y no lo dejan jugar con su Play Station. Es que me lo va a echar a perder, dice. Deja jugar también y juega con ellos, enséñales. ¿Y ahora ustedes ya pensaron qué obra buena van a hacer? Los que están en las redes sociales, anótenme ahí. Yo esta semana voy a hacer esta obra buena. Y quien ya sepa qué obra buena va a hacer, póngase de pie. Quien todavía no sabe qué obra buena va a hacer, quédese sentado hasta que sepa. Vamos a despedirnos de Jesús. Jesús, despídete de los niños ahorita como muñequito porque ahorita vas a estar presente en el pan y en el vino. Adiós, niños. Adiós. Adiós a todos. Gracias, Jesús. Seguimos los que no saben qué obra buena van a hacer sentados. Gracias. 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 Gracias.